Hola, mi nombre es Raúl Aguayo y hoy día los invito a saber lo que están haciendo los tíos que están a mi espalda. Lo que estamos haciendo nosotros acá son cinco luchas que tenemos que hacer para la entretención de todos los niños acá del colegio. La iniciativa fue que lo hicieron en un comentario y nosotros por la parte de la directora lo realizamos. Ya nosotros teníamos la escritura y ya nos pasó los trabajos y los números que ahora nosotros estamos haciendo acá y por eso está quedando bonito. Ya acabamos de entrevistar a los tíos del juego. Espero que les haya gustado. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!